Primero vamos a escuchar a Renato, lo que dijo hoy Renato y después vamos a escuchar a Milton Benítez, o a leer lo que Milton Benítez, el perro amarillo, ha contestado. Lo tenemos ahí, Selvin, primero escuchemos lo que dice Renato Álvarez. Bien, ha querido intervenir, pero bueno, voy a leer lo que está escribiendo en redes el perro amarillo, dice, menciona mi nombre, menciona el nombre del programa, no permiten, desmintamos difamación a gobierno, en boca de interventor de ho, se está refiriendo a Germán Eizelar, que lavó sangre del desfalco a Liz y protege negocios privados. Exijo réplica para hablar de saqueo de los Caffi y Canahuati, entre otros, y las mentiras de Carlos Aguilar. Ahora, el hombre que puso Xiomara para dirigir el seguro es mentiroso. Es mentiroso. Oíme perro, oíme perro, oíme perro. Estás perjudicando a la presidenta nuestra con eso, si ella puso a Carlos Aguilar ahí. Ella lo nombró. Yo creo que la presidenta tiene que hacer una valoración, pero con lupa, sobre cierta gente que la rodea también. Y uno de ellos es el perro amarillo. Termino, mensaje final. Eso fue lo que dijo Renato con este enfrentamiento que tiene ya en las redes sociales durante todo este día con el perro amarillo que ha resucitado. Ya les voy a leer lo que ha posteado o lo que ha publicado Milton Ávila Benítez, alias el perro amarillo que había desaparecido. Chabelo perdió los estribos. ¿Quién es Chabelo? Renato. Una falta de respeto. ¿Por qué le dicen Chabelo? No, no sé. Hay que preguntárselo a él. Yo no sé por qué le dije Chabelo. El único que nos puede contestar es el señor Milton Ávila Benítez. Yo sí tengo pruebas, contratos millonarios que le daba a frente a frente el narco dejó y sus empresarios, entrecomillados. Pero, solo el pueblo me puede decir perro, para vos peón de oligarquía, soy Milton Benítez, ministro. Te reto en tu cancha, debatamos con la verdad. Le ha hecho un reto el perro amarillo a Renato Álvarez. Y es grave las acusaciones que le hace con respecto a que Renato Álvarez, su programa, frente a frente porque lo etiqueta, debe tener pruebas. El perro amarillo, que Renato Álvarez, ha recibido millonarios contratos, dice de los empresarios, entrecomillados. Y según él, solo el pueblo, pueblo, le puede decir perro, para vos no. Peón, lo llama peón de la oligarquía. Soy Milton Benítez, ministro. Te reto en tu cancha y debatamos con la verdad. Esto se ha derivado, para que nos pongamos en contexto periodístico, debido a la salida del exdirector del Seguro Social, el doctor Carlos Aguilar. Renato Álvarez ha expresado valoraciones hacia el trabajo que venía haciendo y han invitado a Germán Leiselar, quien formó parte de la comisión, de una comisión, de, eso lo digo yo, lo que yo voy a decir en este momento lo dice Orlando Puebla, no lo dicen los compañeros acá, yo, lo que voy a decir, para que si lo quieren grabar, que lo graben. Estas, estas interventoras son vividores, son aprovechados, son vampiros, son sanguinarios, de los gobiernos que los nombran y que ganan sueldos, si usted no lo sabía, arriba de 600 y 700 mil empiras mensuales. Y estas disque interventoras se mantienen ahí por mucho tiempo. Bueno, este Seguro Social, desde que yo tengo ejercicio periodístico, aquí en la capital, lleva cuatro intervenciones, cuatro, y cada interventora sangra, chupa, miles y miles de lempiras, y no resuelven el problema, porque estaría bien que intervenir, si yo voy a intervenir una institución, es porque esa institución va a tener un cambio, y lo vamos a ver reflejado en los pacientes, en sus medicinas, en sus atenciones, con los médicos, pero no es así, esta institución, Seguro Social, parece que estuviera salada, o le hicieron alguna brujería, pero no hay ningún director, que pueda quedarse ahí mucho tiempo, si no es que lo meten preso, lo destituyen, como a Mario Zelaya, después de todo y todo lo que se robaron, porque han saqueado, esta institución, que si ustedes supieran, cuánto es lo que mueve, el Seguro Social, que no tiene nada que ver con esas cifras, de Mario Zelaya, de Jorge Bertetti, de José Ramón Zelaya, que pagaba prostitutas, incluso, algunas que son hasta, que trabajan en medios de comunicación, este señor José Zelaya, nada que ver esas cifras, nada que ver esas cifras, 7 mil millones, no, eso no es nada, ¿sabes cuánto mueven ahí? 200 mil millones, de lempiras, eso movemos, y no voy a decir, mueven, movemos todos los que, somos contribuyentes, al régimen del Seguro Social, hace poco estaba escuchando, muy bien, y lo voy a llamar, para felicitarlo, al doctor Muerte, lo escuché, que estuvo en el programa anterior, aquí en la radio, y le escuché unas, valoraciones, y además, evaluaciones, de lo que está pasando, con esto del Seguro Social, que a raíz de esto, se ha generado, este, feo, pugilato, entre Renato Álvarez, y el perro Benito, Milton Ávila Benito, el perro amarillo, y Renato seguramente, que le va a continuar contestando, porque mire, perro, que ladra, perro que tiene, como ladrar, no lo vas a parar, si a vos te cortaban los dientes, por ejemplo, porque sos corrupto, o sos corrupto, no vas, si ladras no vas a pesar, ladras, pero no vas a bajar mucho de ahí, pero no, la tinta no se le va a acabar a Renato, y seguro que van a seguir en esto, y es penoso, que esto tenga que salir a relucir, públicamente, hoy, con este pugilato, que se está dando, compañeros, entre, el perro amarillo, o Milton, bueno, dígamosle Milton Ávila Benito, porque dice que el perro amarillo, es un personaje, y que es del pueblo, y sobre el pueblo lo puede usar, ¿qué te parece? Bueno, la verdad que, si él tiene las pruebas, aunque, en cierta parte, no miente el señor Benito, en decir que el gobierno dejó, a muchas empresas televisivas y radiales, los hicieron millonarios, y en ellos está Renato, según vos, no, yo hablo de empresas, no de nombres, yo voy a decir una cosa, no, pero esperame, que no he terminado, yo no puedo decir si el señor Renato, porque a mí no me consta, pero sí, se dieron cifras ahí, a empresas, ¿te consta? ¿las viste? Hicieron, la mostraron, espérame, si te estoy diciendo que la mostraron, no, lo estás diciendo por una, no, permíteme, por una suposición, porque no he escuchado, porque lo miré, miré, miré el listado que sacaron, ah, lo viste, donde salían empresas televisivas, radiales, ¿sale Renato ahí? Es que no te estoy hablando, es que estamos hablando de Renato, vos me estás preguntando, sí, Víctor está diciendo, está hablando Víctor de otro, de otro que se hicieron, millonarios, medios de comunicación, con Juan Orlando, que eso existe, eso sí es real, pero aquí la pelea es Renato, sí, pero creo que se salió Víctor ahí, un poquito de contexto, para indicar, que hay medios de comunicación, que crecieron, ok, porque una cosa, es el medio, un ejemplo, y además, si es un contrato, que yo te vendía vos, de publicidad, es un contrato, o sea, contrato, sí, mira, pero es que contrato de publicidad, es una cosa, y contrato para apañarse envergüenzada, es otra, y eso se ha dado, y hay contrato para eso, obvio, 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 me extraña que vos me digas eso, aquí hay empresarios, sicarios y toda papada, que por una pauta publicitaria, ya callan al periodista, entonces desde ahí viene la marre, ahí me perdí yo, y Belisa, disculpa que no quiero tampoco, usted también tiene abierto el micrófono, ahí me perdí yo, yo no sabía, que un periodista, podía firmar un contrato, como sicario, o sea, firmemos un contrato acá, mira, yo voy a atacar, no es que, no es que lo que sea, no, no, hay empresarios sicarios, dije yo, no dije periodistas, aunque también hay periodistas sicarios, pero firman contratos, obvio, contrato de publicidad, bueno, escondido, o refugiado, es un contrato de publicidad, para pasarle la pauta publicitaria, pero la pauta, es una cosa, que tenemos que separarla, de lo otro, yo no tengo por qué defenderlo, porque se puede defender solo, y tiene lo suficiente, es que yo no lo estoy acusando, ni defendiendo, no es de causa de esto, y no estoy dando nombre, yo hablo de periodistas, era para Juancito el bandido, casi en toda la gestión, y para Hilda Rosario Hernández, Renato Alvarez era un mal bicho, era una persona, que era como una cuña, en el zapato, dejó, y de Hilda Rosario, y se lo dijeron, se lo decían, se lo expresaban, obviamente, que a veces hay cosas buenas, que uno debe decir, y no porque yo esté comprometido, con un funcionario X, o sea que entonces, si yo hablo, si doy una buena opinión, de un funcionario, o de un gobierno, es porque me tienen comprado, en la mayoría de los casos, así se da, pero entonces, que lamentable, que caigamos en eso, vos podés hacer evaluaciones, de cualquier funcionario, eso lo hace el pueblo, que está a la vista, no pero vos como periodista, porque el pueblo, no tiene acceso a eso, sino que el que tiene, un micrófono, una cámara, a eso me refiero, vos, o sea que cada vez, según vos, que vos opinés favorablemente, sobre el Xiomara, Mel, cualquier funcionario, es porque te paga, yo no pensaría eso de vos, si vos pensás eso, o sea que si yo digo acá, algo bueno, hay periodistas, que entraron a la raya, o las televisoras, en bicicleta, y hoy caminan en Prados, y el salario mínimo, del periodista, ¿cuál es? y yo no, bueno, esa sí es una realidad, aquí se parece, y todo el mundo lo mira, eso pues, ahora tienen mansiones, y no un carro, tienen varios, y nuevos de paquete, hasta el año 2025, andan con seguridad, tienen edificios, por un contrato, mire, aquí vamos a ponerle, que le voy a pasar su pauta publicitaria, ahí llamadas que entran, y hablen mal de usted, la cortamos, y aquí usted ya sabe, que aquí vamos a hacer algo, eso es un mercenario, ese ya no es un periodista, no, te estoy diciendo, no, hablemos de un periodista serio, responsable, es que todos somos serios y responsables, yo no me considero serios y responsables, yo tengo un enorme respeto por Renato, yo también, yo lo conozco más que vos, hace años, no, es que no se trata de conocerlo más que vos, no, trabajé con él, yo lo conozco, yo sé que es un buen profesional del periodismo, y lo admiro como profesional del periodismo, yo lo conocí a él cuando empezó en Telenisa, Canal 63, no, yo lo conozco desde que estaba en la media, en deportes, imagínate, entonces, yo lo conozco, pero hasta donde yo sé de él, es una persona honorable, una persona decente, entonces, no corresponde, si tenemos esa percepción, y coincidimos, no corresponde lo que, las acusaciones, pero si tenemos claro, verdad, que en su momento, el señor Milton, presentó algunas pruebas, de algunos, bueno, presentó pruebas, permítame, no, yo no estoy hablando de Renato, presentó algunas pruebas, de periodistas, de personajes de los medios, que en realidad, recibían dinero de Juan Orlando, y nosotros que estamos en el medio, sabemos que Juan Orlando, tenía a la prensa, a la mayor, sí, al 90% de la prensa, comprado, eso, sí lo sabemos, eso lo sabemos los tres, sí, tal vez alguna prensa independiente, no toda, alguna, yo no dije todos, por eso, alguna prensa independiente, y alguna prensa, alguna prensa, no independiente, vinculada a medios de comunicación, que no la tenía comprada, y ustedes lo saben, ahora te pregunto, ese programa, frente a frente, es de la empresa, es de la empresa, es de Televisión, ok, si es que ahí no hay, espacios independientes, algunos sí, salvo algunos casos, pero, pero este, en el caso este, no es de él, aquí la cuestión es que, la, Milton Ávila Benítez, hace fuertes acusaciones, en contra de Renato, entonces yo quisiera volver al tema, del tweet, hay dos tweets, Selvi, de Milton Ávila Benítez, si me puede ayudar, por favor, ahí, gracias, primero, el primero dice, Renato, y frente a frente, no permiten, desmintamos, difamación a gobierno, en boca de interventor, dejó, que lavó sangre, del desfalco al ISS, y protege el negocio privado, esta es una acusación, en contra de Germán Leiselar, miembro, de la, de la junta interventora, del seguro social, ahí está, a él le dice, en boca del interventor, dejó, que lavó sangre, del desfalco, al IHSS, y que protege negocios privados, exijo réplica, para hablar de saqueo, de los CAFI, y los canahuati, entre otros, y las mentiras, de Carlos Aguilar, ese, ese es un segundo, posteo que él hace, al primero que hablamos, ¿qué querías decir? Cuando estuvo el señor, Germán Leiselar, con la abogada, Vilma Montalbán, ¿qué hicieron? Morales Montalbán, ¿qué hicieron? Nada, y esta señora, cuando fue presidenta, de la Junta Interventora, del Seguro, también fue presidenta, de la Comisión Depuradora, de la Policía, tenía dos guayabas, también Leiselar, te estoy diciendo, y el otro señor, Omar Rivera, correcto, entonces, ¿qué hicieron? Nada, bueno, y ahí está, pero la acusación es grave, del perro, no, de Milton Ávila Benítez, si no le digas perro, pero no le puedo ir perro, puedo tener problemas yo, no, pero aunque hoy hay pueblo, ¿ah, vos, pueblo? No, hoy hay pueblo, no es usted, yo hay pueblo, ah, bueno, no es pueblo, yo sí, bueno, entonces vos también le puedes decir, ¿me dice? ¿estás pueblo? ¿estás pueblo? sí, ahora si no perteneces al pueblo, yo soy pueblo, exijo réplica para hablar del saqueo de los cafis, y los canahuati, entre otros, y las mentiras de Carlos Aguilar, esto es lo que ha dicho el perro amarillo, esa es un, una publicación, y la otra, Selvin, es esta, Chabelo perdió los estribos, Chabelo se refiere a Renato, y respetuosamente, yo sí tengo pruebas, contratos millonarios, que le daba frente a frente, el narcojo, y sus, entre comillas, empresarios, solo el pueblo me puede decir, perro, para vos, peón de la oligarquía, soy Milton Benítez, ministro, te reto en tu cancha, debatamos con la verdad, ¿por qué no lo hace Renato? ¿por qué no, usted no invita al perro amarillo, o a Milton Ávila Benítez, yo lo voy a decir como quiera, invítelo ahí a un debate, vaya, y ahí por ejemplo que le muestre, las pruebas que tiene, vaya, eso sería interesante, claro, ¿están de acuerdo ustedes? sí, que le dé la réplica, vamos al programa, que le dé la réplica, mira Renato, aquí está, y a ver si le dije Chabelo, frente a frente, puede ser que le diga Chabelo, Chabelo, mira Chabelo, ¿qué pasaría si le diga Chabelo? no, no sé, sería un programa, ¿lo la chimbiaría a Renato? no, no Renato, no va a llegar a esos extremos, pero no sé si le va a llegar a decir Chabelo, y si va a tener, si los tiene, no, en todo caso deberían de hablar civilizadamente y no decirle Chabelo, tampoco, llamarse por su nombre, no, y si tiene estos contratos, y que los pueda mostrar ahí, en el programa, los contratos, dice Millonarios, que le daba, el narco dejó y sus empresarios, ahí sería una buena oportunidad, si los tiene, que tenga valor de mostrarlos, porque si no los tiene, no va a ir, ¿pero estos contratos serían al nombre de Frente a Frente o de Renato Alvaro? ahí dice, ahí dice que le daba Frente a Frente, eso es lo que postea el Perro Amarillo, bueno, entonces en todo caso se lo daban a la empresa, tengo entendido, si va a ir, por eso, pero ahí puede demostrar, por ejemplo, volvemos al mismo tema, ¿contratos de qué? de publicidad, ah, entonces no los puede, un cartón de publicidad es normal, bueno, pero, ¿se refería a contratos de publicidad millonaria? no dice de publicidad, contratos, pero si se refiere a un medio, ¿qué te dice la lógica, Meli? que es un de publicidad, por eso, pero un contrato de publicidad, no lo puedes poner en debate, que un contrato de publicidad es venta de servicios, no, pero depende, es como que, no, depende, Ponce, mira, mira, Ponce, ya digitadas andamos en esto, a mí no me van a dar un contrato allá en CHTV, en denuncias claro y pelado, de 5 millones de lempiras, no, no te lo van a dar, ah, bueno, pero te estoy diciendo, porque no te valoran el medio para eso, no, no, es que no hablamos de valor, ni el periodista de al medio, no, no hablamos de valorar el medio, es, por la soba leva, no hablamos de medio, si es que hay programas, desde radio alambrito, millonarios, ah, son millonarios, millonarios, no sé yo, pero qué, no sabía, porque son soba, no sabés, no, no, millonarios no sabía, ah, no había, yo conozco grandes tiburones, de los medios de comunicación, y hay otros que usan testaferros, que están hace, están ahí, pero bien enraizado, que hay periodistas tiburones, que utilizan a periodistas, como testaferros, ok, lo sabés, si lo sé, ah bueno, si lo sé, en todos los, igual, igual, también ahora lo hay, ahora, si ahora los hay, hay unos que le pagan 600, 500, 500, 300, 200, 100, 150, dependiendo del periodista, según el sapo, así es la pedrada, hasta de 5 mil en piramide, de 600, 500, 400, 300, 200, 200, 25, 20, 10 y 5, ahí está una lista, que la anda ahí, por cierto, que la tiene Salvador Narrala, una lista de todos los periodistas, que pague el gobierno actual, que dice que un día la va a publicar ahí, no sé si será cierto, actual, 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 no es la que tiene el perro, es que hablemos de la de Jó, no es la que tiene el perro amarillo, esa es otra, actualmente, y la actual, tiene una, Juan Salvador dijo que es actual, actualmente, del gobierno actual, y no estuvo en el gobierno, si es la que es de San Juan, ah bueno, perfecto, él tiene una lista ahí, dice que la va a, pero que la publica, pero que la muestra, porque también así, igual que el ministro de, de Cedesol, ajá, ahí tengo una lista de periodistas, que la va a, hasta el sol de hoy, exacto, publicarla hombre, Carlos Cardona, publicarla, si fíjense ustedes, que yo creo que, no, a mí me molesta la gente que dice, fíjense que voy a hacer esto, tengo esto, pero no lo muestro, tira la piedra y con la mano, uno debe de ir, al grano, así como miren, acá tengo esta lista, y acá están, pero para qué vas a, entonces no digas nada, si no la vas a mostrar, mejor no decir, vamos con otro tema, y siempre relacionado con el gobierno, y ojo, eso con mucho, o sea, porque es que el, el ministro aquí, igual de, hay varios que han dicho, que tienen pruebas, que tienen documentos, pues no lo sacan, en este canal, te decimos la verdad, sin ser de Mel, sin ser de Juan, sin ser coyote o tacuacín, sin ser la vaca intelectual, y sin armar mucho cagadal, como dice, Chago componete animal, Honduras informa, la verdad siempre para ti, Honduras informa, aquí nos vale, aquí nos vale cachiflín, suscríbete ahora, suscríbete ahora, o si no, Martin Ponce, te saldrá en la madrugada, y te dará tremendo pico, Jesús. ¡Oh, oh, 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 oh! Para ti, oh, 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 la unido a tu equipo en las tres, oh, 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 la verdad siempre para ti, oh, 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 la unido a tu equipo en las tres.